¿Qué detrás de la base yanqui en Tierra del Fuego? Durante la madrugada de ayer, el presidente Javier Milley anunció por cadena nacional la instalación de una base del ejército yanqui en Ushuaia, capital de Malvinas, y lo hizo junto a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Qué implica esto para el país? Bueno, en principio, entregar la soberanía en una posición estratégica hacia la Antártida y el Océano Atlántico, sabiendo que en 24 años pueden cambiar los tratados antárticos, permitiendo así la minería y la explotación en la zona. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos en todo esto? El gobierno yanqui, aliado de Inglaterra, garantiza la ocupación de las islas. La base de Ushuaia sería la segunda base de la OTAN en la zona. La primera, fuertemente armada y con miles de soldados, está en Malvinas. No es casualidad que el 2 de abril, día en el que conmemoramos nuestra soberanía por Malvinas, el gobierno reciba a agentes estadounidenses, anunciando una base militar meramente estratégica. Detengamos el avance de los intereses yanquis en la región. Defendamos la soberanía que tanto nos costó conseguir.